¿Quién verán las noches frías de primavera? Hoy regresan a ti y tú no puedes huir Entiende que el sol se oculta para no verte llorar Y poco a poco se irán las noches oscuras y gris Que pronto vendrá por fin para tus miedos calmar El poderlo olvidar, inténtalo y verás Que todo lo que te hace mal, por todo todo se va Se va, se va Y no, no vale la pena llorar A que el recuerdo cambie alturas del final Y no, este cuento no tiene final Procura sonreír que el rosa volverá A que el recuerdo cambie alturas del final 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 A que el recuerdo cambie alturas del final